Este lamentable hecho, un hecho familiar, donde un hijo le quita la vida a su propio padre. Se trata del detenido Anderson Rafael López Mendel. Esta persona de 20 años de edad, peluquero, manifiesta que su padre consumía sustancia lícita y que en varias ocasiones hubiese buscado problemas con él. Incluso este joven que está detenido por la Policía Nacional se encuentra levemente herido en su brazo derecho de alma blanca y su padre falleció a causa también de herida de alma blanca. Su padre, de nombre Andrés López Durán, lo hizo. Esto ocurrió en la calle Real, número 81, sector La Zona Reverde de Tamboril, en esta provincia de Santiago. Pero el caso aún se está trabajando, es un caso reciente. Hablando con el detenido, incluso nos manifiesta que la discusión duró de 6 de la mañana a 8 de la mañana del día de hoy. Es un caso que algunos detalles todavía lo omitimos por asunto de la investigación que lleva la Fiscalía al frente. Gracias. Gracias.